Muy buenas, en el capítulo anterior Alan debe encontrar el lugar del asesinato de dos policías que se han infiltrado en la secta. Para conseguirlo va a ver la película de Thomas Zane. Seguimos con el capítulo 16 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Ir a la torre del parlamento. Bueno, espera, espera, no vaya a ser que la salida sea tan sencillo como abrir alguna puerta por aquí. Sí, yo ya me iba para el otro lado. Bueno, para salir de aquí, las escaleras que están al final. ¿Qué pone ahí? Vale, ni idea. No, por aquí no. Ah no, están por el otro lado. Por aquí. Ahora voy a grabar. Y hay otro aquí. Ni en toda la ciudad había alcohol para ahogar los recuerdos de esta pesadilla. Pero lo intentaría. El caso no se iba a cerrar jamás. Tenía más preguntas que al principio. La ironía de verme atrapado en una historia de detectives posmoderna. Me sentía observado por un público que no veía. Quería girar la cámara oculta hacia ellos y mandarlos a la mierda. Pero no sabía a dónde mirar para romper la cuarta pared. Siempre habría otro caso para Casey. Un millón de historias en esta oscura ciudad. La noche me acogió. Y yo me eché en sus brazos. Créditos finales. Vale, ¿y la salida? Por aquí. Entonces había que cambiar el vestíbulo. ¿Por cuál? Ahí está. Televisor parte 1. ¿Qué televisor? Le sigue diciéndome que aquí hay ecos, pero yo no los veo. Te aseguro, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Realmente nada, pero bueno, es solo para guardar. Venga, contestará el teléfono y luego supongo que habrá que subir. Bueno, hay muchas cosas que no entiendo. El lugar oscuro funciona en bucles. El tiempo es una historia. Te llamo desde un momento distinto de esa historia. ¿Del futuro? Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Sí, lo harás. Y no, no lo harás. Dependerá solo de tu elección. ¿Qué dices? Te compadezco por lo que tendrás que pasar. Las fotos de Alice que encontraste en la caja de zapatos del estudio de la entrevista. Para ir a la torre del parlamento debes ponerlas en la caja de zapatos de su estatua de la plaza para ayudarte, para ayudar a Alice, para ayudar a Sarah Anderson. ¿Soy mi propio Deus Ex Machina? ¿En serio? Pues sí. Es exactamente eso. A ver, dice, poner las fotos del sótano del estudio de la entrevista dentro de la caja de zapatos de la plaza. Y aquí hay un montón. A ver, esta es la estatua de la plaza. Aquí está la caja de zapatos. Y hay que poner la foto. Me están dando. Y hay que subir otra vez a la casa de ellos en Nueva York. A su apartamento. A ver si puedo... Ir a la torre. A ver si puedo pasar de esta gente sin gastar balas. Había estado allí muchas veces. No sabía cuántas. Entonces parecía distinto. Mi última oportunidad, si no era demasiado tarde ya. Allí ya no vivía nadie. ¿Había llegado tarde? Ir a la sala de escritura. Esta sala es la que antes no pudimos entrar. La única habitación de la casa que no pudimos entrar. Vale, pero antes... Voy a ver si hay algo aquí que me sea útil. Vale. Eso será el final. Primero tendré que entrar... O intentar entrar en esa habitación. No hay nada. Pues lo que hay que hacer es entrar en la habitación. En esta. Allí estaba Scratch. Escribiendo su historia de terror. Estaba a tiempo de detenerlo. Tenía que entrar. Pues no puede entrar. Lo único que nos queda... Es entrar aquí. Yo... 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 Es eterno. Como una pesadilla de la que no despierto. Creí... Que podría contener a Alan en mis fotos, pero... Nada. El monstruo siempre vuelve. Cada noche. Como olas en la orilla. Yo... Estoy agotada. Está aquí todo el tiempo. La rabia lo domina. Ya no lo soporto más. Lo he intentado. Pero no... No puedo. He tomado una decisión. Muy pocos lo entenderéis. Me llaman artista. Pero eso me da igual. Quería mostrarle al mundo lo que veía. Ya no puedo seguir así. Es hora de cambiar de perspectiva. Hacer de... La fotógrafa... El sujeto. Hacer arte del artista. Vale, se suicidó. Vale, se suicidó. Lo que sigue... Con sus últimas fotos. Vale, después de hacer estas fotos ella se suicida. Alice estaba muerta. Scratch la torturó hasta que no pudo soportarlo más. Hasta que se derrumbó. Y todo ese tiempo ella pensó que era yo. Scratch seguía aquí. Aún no había escapado del lugar oscuro. Estaba tachando mis cambios del regreso. ¡No! 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 Ya lo había visto antes. Este no era Scratch. Era yo. Atrapado en un bucle. Había dejado de intentar corregir el manuscrito. Yo atormentaba a Alice. Siempre había sido yo. Yo... Yo la maté. Yo... Yo la maté. Y para mostrarte el camino. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. No. 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 No.